¡Familia Liner! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Primera semana, sin nuestros 49 de San Francisco. Primera semana de esta larga espera sin poder ver a nuestro equipo, pero... Pues empezó la ronda divisional, perdón, la ronda del Wild Card, o de los comodines de la NFL. Y hubo juegos bastante entretenidos, otros no tanto. Creo que ya cayeron algunos falsos profetas, ¿no? Por ahí ya se fueron algunos equipos que no fueron lo que se pensaba o lo que muchos de sus fanáticos creyeron que eran. Por ahí ya se fue el Washington Football Team, ya se fueron los Seattle Seahawks, ¿se fue quién más? Bueno, vamos a hablar un poquito de los juegos, de lo que yo vi, ¿no? De lo que todos vimos, empezando con el juego de los Beals contra los potros de Indianápolis. Que yo, la verdad, estaba con los potros por una onda ahí personal del señor DeForest Buckner. Que como muchos de ustedes saben, pues soy fanático de este jugador, ¿no? Desde que estaba en San Francisco. Y que como ustedes también saben, a mí me dolió mucho que se fuera. Entonces yo estaba como emocionalmente con los Colts. Sabía que no iban a llegar muy lejos. Pero pues en el partido hicieron por algún momento creer que podían hacer la chica, ¿no? Ganarle a los Beals de Buffalo. Que también por ahí creo que generaron dudas. Yo pensaba que podían dominar más el partido los Beals, pero les complicaron el juego los Colts. Creo que ahí al final se equivocan completamente. Yo no sé del señor Phillip Rivers qué quiso hacer, ¿no? Y creo que ya son señales claras de que Rivers ya está en sus últimos años dentro de la NFL, ¿no? Todavía le queda un poquito de gas, pero yo ya no creo que sea el coreback que pueda llevar a los Colts más lejos. Creo que los Colts están empezando a construir algo por ahí bueno, ¿no? Sobre todo con su defensa. Que sí metió en problemas a Josh Allen y compañía. Pero pues fue más pieza los Beals. Y los pasan a la siguiente ronda, ¿no? Después nos encontramos con el juego de los Seattle Seahawks. Recibiendo a los Ángeles Rams. Se habían enfrentado en la semana 16, donde Seattle ganó. Parecía salir favorito Seattle, ¿no? En el papel podía ser que parecía que podía ganar. Sobre todo porque los Rams iniciaban sin Jared Goff. Iniciaban con este señor que yo nunca lo había visto. Y el juego pues parecía estarse inclinando solo por ese factor del lado de los Seahawks, ¿no? Sale lastimado este hombre. Y entra Jared Goff con el dedo lastimado. Y tampoco podía lanzar muy bien. Después se les lesiona a Aaron Donald. O se lesiona ahí con... Yo dije que la nalga de Russell Wilson lastimó a Aaron Donald, ¿no? Pero le cae con todo su peso. Y queda fuera del juego. Y todo ese panorama pintaba para que Seattle se llevara la victoria. Pero no pudieron, ¿no? Entonces, el campeón divisional del oeste. De la división más fuerte. Pues demostró que en realidad no era ese equipo que muchos creyeron. Y se va a su casa también, ¿no? Se burlaron muchos de los Seahawks de nosotros. Porque quedamos eliminados hace 8 días. Pero el gusto les duró una semana más. Y pues, ni modo. También se van a ver lo que resta de la postemporada a su casita. Los Rams avanzan. Tampoco creo yo que los Rams vayan a pasar de la siguiente ronda. Yo creo que ya se les viene la noche. La verdad es que creo que ambos equipos... Para ser los representantes de la división más fuerte de la NFL... Pues no se están viendo así, ¿no? Yo no le doy mucha vida a los Rams. Pero ganaron este. Sacaron a los Seahawks. Y pues, este... Bastante bien, ¿no? Creo que a nosotros como fanáticos de los Niners... Y esta medio rivalidad... Pero esta confrontación que tenemos con los Seahawks... Pues así como a ellos les da gusto cuando nos eliminan... Pues a nosotros nos da mucho gusto cuando se van a su casa, ¿no? Entonces, pues nada. Para nadie, señores. Otra vez se quedan con su título de la división. Que yo creo que no les sabe. Porque nosotros, pues sí... El año pasado con ese título llegamos al Super Bowl... Y ellos se quedaron en el comodín. Entonces, otro falso profeta que se va, ¿no? Después el juego estelar del sábado... Que fue el Washington Football Team contra los Bucaneros de Tampa. Pues esperaba que Bucaneros ganara. Pero creo que sí les complicó un poquito la vida al Washington Football Team. Sobre todo con este coreback... Heñique o Heineke. No sé cómo se diga bien. Algunos dicen de Heineke. Pero pues el chavo mostró que puede ser, ¿no? Tampoco hay... Es como para deslumbrarse, ¿no? Ya empiezan ahí... Ya empecé a leer por ahí que no... Que se venga San Francisco, ¿no? En el síndrome... No sé si es de los fanáticos nada más de nuestro equipo... O de toda la NFL. Pero se deslumbran por la actuación medianamente buena de un jugador. Y... Pues no, o sea... Hay que tenerle paciencia, chavos. La primera vez que lo vemos en un juego... No lo hizo mal. Tampoco hizo nada espectacular. Y creo que al final este... Pues yo le apostaba a la defensa de Washington. Y creo que fue la defensa la que... Si bien sí trató de hacer las cosas... No pudo frenar a Brady y compañía. Y pues no pudieron... Cerrar más las distancias, ¿no? Por ahí en algún momento parecía que sí podían. Pero no lo pudieron hacer. Y Tampo a ver y se va con la victoria. El domingo... Pues empezamos con el... El domingo se empezó con el juego de... ¿Qué juego fue? Fue el de... Tennessee contra los cuervos. Y pues los cuervos, ¿no? Lamar Jackson hicieron lo que saben hacer. Que es correr, correr, correr. Y Lamar Jackson corrió, corrió, corrió. Lanzó lo necesario. Pero pues con las piernas... Despedazó a... A los titanes, ¿no? Los titanes no pudieron establecer... El ataque terrestre con Derrick Henry. ¿No? Que también por ahí está. Es uno de los nominados. O uno de los nombres fuertes... Para ser el MVP de la temporada, ¿no? Con más de 2.000 yardas. Y creo que este... Pues por ahí puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? Si Mahomes. ¿Quién sabe? Si Brady. ¿Quién sabe? ¿Quién más puede entrar ahí en la discusión? Yo creo que ya, por ejemplo... Russell Wilson está descartado, ¿no? Al ser eliminado. Pues ya es difícil que... Que pueda entrar en esto. Pero bueno. Regresando al juego... Los cuervos, pues... Hicieron lo que saben hacer. Correr el balón. Se enfrentaron los dos mejores equipos corriendo el balón. Y los cuervos sacaron la mejor partida. La verdad es que... Detener a Lamar Jackson cuando entra en ese modo... Es bien complicado. Sin embargo, creo que... Como lo dije la temporada pasada... Perdón. Cuando jugamos contra los cuervos... Los cuervos son las piernas de Lamar Jackson. Cuando detienen las piernas de Lamar Jackson... Los cuervos no tienen tampoco mucho que ofrecer. Y quién sabe si les alcance, ¿no? Para retar ya a los pesos pesados de la americana. Sobre todo Kansas City, ¿no? Veremos los Bills también. Porque creo que los Bills... A lo mejor a Josh Allen le estaba pegando un poquito la novatez... En su juego, ¿no? Los nervios, no sé. Pero bueno. Veremos. Los cuervos avanzan también a la ronda divisional. Después fue el juego de los... De los osos contra los santos. Y... Pues digo... Los osos no ofrecieron gran resistencia. La verdad es que los osos... Yo creo que los osos se metieron porque los 49 no quisieron. Ese lugar podía haber sido nuestro. Pudo haber sido nuestro spot para haber tratado de medirnos contra los santos. Tampoco digo que pudiéramos haberlo hecho mejor, ¿no? Con el equipo que teníamos. Pero pues esa vía que osos tampoco iba a ofrecer mucho, ¿no? Sobre todo contra unos santos que tienen un arsenal muy completo. Con Alvin Kamara, ¿no? Que básicamente es... Sigue siendo su caballo de batalla de la ofensiva. Un Drew Brees que sigue todavía ahí. Demostrando que todavía puede intentarlo este año. Tyson Hill que... Pues... Le da otra cara a la ofensiva cuando entra, ¿no? Es como... Como... Más complicado saber qué va a hacer Santos cuando está Tyson Hill. Tienen a Michael Thomas. Tienen a Emmanuel Sanders. Este... Que bueno, también es como... Como X-Niner. Pues también le da gusto que gane a los santos. Además, tengo por ahí una sobrinita que le va a los santos, ¿no? Y pues... Sentimentalmente voy a ir con los santos de aquí en adelante. Hasta donde lleguen. Por ella, ¿no? Pero... Pero pues superaron a los osos. Los osos la verdad es que Trubinsky... Pues yo sigo pensando que es... Una gran mentira al señor Michel Trubinsky. Y... Pues bueno, ahí está, ¿no? Se metieron a playoffs, pero se metieron porque... Fueron los menos peores de los que estábamos peleando... Un spot en playoffs ahí al final, ¿no? Los santos dominan. Los santos ganan y creo que ganan... Bien. No con contundencia, pero ganaron bien. ¿No? Por ahí al final Drew Brees se... Se arrugó y jaló el balón antes. Y no pudo haber quedado más abultado del marcador, ¿no? Pero los santos ganan bien y también avanzan. Y por último fue el juego del... El equipo del pueblo. Mi simulación. La simulación base. El viernes que hice. Y que yo le aposté a los cafés. Y pues ahí está, ¿no? Me parece que pudo ser un juego más cerrado. El problema es que... Reponerte de un 28-0 en el primer cuarto... Pues está como bien complicado, ¿no? Los aceleros no llegaron al campo. Hasta el segundo cuarto, casi tercero. Pues ahí intentaron remontar, pero los cafés también... No se dejaron ni hicieron algo que desde el... Que les dije que fue de 2003. No hacían, ¿no? Ganar en el... En el... En el Heinz Field. Entonces... Los... Los cafés se quitan un fantasma de la espalda. Y creo que dan un paso importante, sobre todo mentalmente, para la organización. Ganarle a los aceleros en Pittsburgh. Era algo muy poco probable. Vale, y lo lograron. Entonces... Si ustedes ven mi simulación, vayan a ver mi simulación del viernes. ¿No? Por acá va a aparecerles. Vayan a ver mi simulación del viernes. Le pegué a todos. A todos los marcadores. Bueno, no marcadores, pero a todos los resultados les pegué. Excepto el de Seattle. Lo cual, pues me da gusto no haberle pegado. Yo pensaba que iban a ir dando a los Seahawks. Este... Pero a todos los demás lo pegué. Así que si están pensando en hacer quinielas y cosas así. Chequen Canal 49 porque aquí les estoy dando... Les estoy dando las respuestas a los marcadores. Este... Pero eso fue la ronda divisional. Creo que estuvo bastante emocionante. Sí, creo que le falta chispa a los juegos, ¿no? Esto de no tener público. Parecen juegos de... No sé. Muy desangelados. Pero bueno. Al final de esta campaña toda ha sido así. Toda ha sido muy rara. Toda ha sido muy... Muy sin mucho ángel. O al menos así la he sentido yo, ¿no? Sin embargo, se acabó el Wild Card. Se fueron los falsos profetas. Y vienen los juegos, me parece yo, que de aquí en adelante empiezan los juegos de adeberas, ¿no? Van a ser unos buenos agarrones. Los Bills se van a enfrentar contra... Los... Ay, esos... Bills van contra cuervos. Los Bills van contra los cuervos. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Yo quiero ver si la defensa de los Bills... Es capaz de poder detener a Lamar Jackson. Es complicado. La defensa de los Bills es buena. Pero no sé si les alcance. Porque los titanes... Creo que es la defensa que mejor le sabe jugar a Lamar Jackson. Digo, el año pasado lo sacaron de playoffs. Revancha de los cuervos este año. Pero yo no sé si a los... Yo sí dudo. No tengo mis dudas si los Bills van a poder con Lamar Jackson, ¿no? Ofensivamente sí creo que le pueden hacer mucho daño a los cuervos. Sí creo que puede por ahí ser por donde ataquen. Por donde... Por aire. Y... La ofensiva de los Bills está completa. Josh Allen creo que sí le puede hacer mucho daño a los cuervos. Pero va a ser un juegazo. De pronóstico reservado. Va a estar bueno. Ya... Ya les hablaré un poquito más de esto el jueves en Canal 49. Pero va a estar bueno ese juego. El otro... Híjole. Ya no sé. Podría decir que es el más disparejo del divisional, ¿no? Jefes contra cafés. Digo, cualquiera que pensara en ese partido. Aunque hubiera sido en temporada, diría eso. Va a ser una paliza, ¿no? O sea... Los jefes vienen completos. Vienen descansados. Juegan en casa. Y van a recibir a unos cafés que vienen motivados. De haberle ganado a su archirrival y a su coco de los últimos... 30 años o no sé cuántos, ¿no? O sea... Creo que los cafés con esto pueden empezar a... Quieren empezar una nueva era en su organización, en su mente. Y les vino muy bien, ¿no? Jarvis Landry. Jarvis Landry es un receptor, fíjense que... A mí me gusta mucho desde que estaba en Miami. Voy a ver si... Voy a ver por ahí cómo está su situación contractual. Pero a mí me gustaría un receptor de ese estilo. En los 49 para seguir ayudando a ganar experiencia a Divo y a Ayuk. Pero no sé cómo está la onda. A mí me gustaría el señor Jarvis Landry que creo que sí tiene... Digo, la ofensiva de los cafés se vio no arrasadora. Creo que también aprovecharon el desconcierto de los acereos al principio. Pero no voy a descartar a los cafés. Digo... En el papel luce muy complicado que le puedan hacer cosquillas a los jefes. Pero uno nunca sabe. Y pasa cada cosa en estas instancias. Que veremos, veremos. Creo yo el juego más disparejo del divisional. Pero vamos a ver qué pasa. Del otro lado de la nacional. Los bucaneros van a visitar a los santos. Y creo que hasta ahí llegó el cuento de hadas de Brady este año. Yo creo que no van a poder. En la temporada... Perdieron los dos juegos contra los santos. Brady y compañía no pueden con los santos de Nueva Orleans. Va a ser en la casa de los santos. Y yo creo que va a ser complicado. Digo, no quiero descartar al equipazo que traen los bucaneros. Al menos ofensivamente tienen muchas estrellas. Tienen muchas piezas bien importantes. Y creo que haciendo un juego inteligente le pueden complicar el partido a los santos. Tercero agarrón que se van a dar. Y vamos a ver si los barren en el año los santos a los bucaneros. O si los bucaneros pueden sacarse la espinita en este juego divisional. Creo que si lo logran... Se quitarían... Pero por mucho los dos partidos de temporada ganarían el más importante. Pero también creo que va a estar muy bueno ese juego. Creo que sí va a ser... Siempre ver a Breeze contra Brady. Son juegos que son imperdibles. Y que hay que disfrutarlos. Porque va a estar bueno. Podría ser la última vez que vemos a uno de ellos dos en el campo. No lo sé. Los dos tienen muchas ganas de seguir jugando. Pero los años y las lesiones y todas estas circunstancias... Ya se empiezan a ver en sus cuerpos. En su juego. Y vamos a ver. Podría ser la última vez que veamos a alguno de estos en el campo. Entonces no hay que perdernos. Juego también creo yo de pronóstico reservado. Y por último los carneros se van a ir a meter allá a la tundra de Green Bay. Yo no sé si este coreback que inició con los carneros va a estar listo. No sé realmente qué le pasó. Un golpe muy fuerte. Del señor Jamal Adams y salió. No sé si sea onda cervical o solo una contusión. La verdad es que no he leído el informe médico. Pero si no Jared Goof se va a tener que aventar. No sé qué tanto pueda mejorar de su pulgar. Y luego con el frío pues no les quiero contar. Si no podía lanzar en el Lumen Field. Pues yo no sé qué va a poder hacer en el Lambeau. Y sobre todo hay que ver las condiciones climáticas. Pero creo que la ventaja la tiene Green Bay. Por todo. Tiene Aaron Rodgers. Tiene su casa. Jugar ahí es muy complicado. Y lo sabemos. Nos ha tocado muchas veces. Este. Y los carneros. Sin Aaron Donald. Yo no sé si Aaron Donald vaya a poder estar listo. Porque saben que un problema en costillas tarda un rato en el mejorar. Supongo que no se va a querer perder el juego. Pero no sé si va a poder estar al 100%. Pero bueno. Veremos qué pasa. Veremos. Veremos. Qué tal. Creo que sí también está disparejón. Sí creo que. Hasta ahí llegamos los de la División Oeste de la Nacional. Pero vamos a ver. Si los carneros tienen un as bajo la manga. Tienen la mejor defensa. Y eso les puede ayudar. Rodgers con presión. Sabemos que no es el mismo Rodgers. Y los Rams son muy buenos haciendo eso. Entonces. Como sea. Los cuatro juegos van a estar muy buenos. Van a ser bien disfrutables. Y como fanáticos del fútbol americano. Creo que hay que sentarnos a verlos. Y hay que sentarnos a disfrutar. Porque también hay que ver. Pues por ahí. Qué podría de esos equipos. Ser agente libre. Y ver qué puede llegar a San Francisco. No sabemos también con la situación que tenemos. Pero ya veremos. Y pues bueno. No podía dejar hablar de los 49 de San Francisco. Algunas cositas por ahí que surgieron a la semana. La primera que a mí me da mucha felicidad. Que es el hecho de que Fred Warner fue nombrado. Primer equipo All Pro. Se lo merecía. No nada más es Pro Bowl. Es All Pro. Primer equipo. Estamos hablando de lo mejor de lo mejor. El mejor linebacker hoy en día. Hoy por hoy en la NFL. Fred Warner y afortunadamente está con los 49. Habrá que ver cuánto va a querer. Porque ya hay que darle contrato. Y yo creo que se lo tiene que pagar. Es una de las prioridades. Ya iremos hablando de esas cosas más adelante. Pero Fred Warner. Bravo se lo ganó a puro pulso y corazón y talento. Disciplina. Y Fred Warner es primer equipo All Pro de la NFL. Eso por un lado. Robert Saller. Pues ya como lo platicamos un poco ahí. Sigue ahí en sus entrevistas. Ya visitó Atlanta. Ya visitó Detroit. Me parece que por ahí se habló. No sé si se concretó. Una entrevista con los Jets. Pero supongo que anda sondeando el mercado. Yo creo que va a terminar en Detroit. Yo creo que va a ser ahí su destino. Creo que hay muchas cosas ahí que lo están conectando. Y puede ser Detroit su meta. O su final. Pues su paradero. Dishon Watson. Híjole. Se soltó ahí todo el rumor. Toda la bomba. Dishon Watson ya no quiere estar en los Tejanos. Y Dishon Watson en los 49 de San Francisco. Ya hay imágenes ahí ya poniéndolo con el uniforme. Y miren. Yo sé que muchos me van a decir. Es que Dishon Watson nos va a llevar al Super Bowl. Porque es uno de los mejores 5 corebacks de la liga. Es elite y lo que quieran. Puede ser. No digo que no sea un muy buen coreback. Yo no digo que sea un arma que no nos pueda ayudar. Ni siquiera puedo decir. Ni siquiera le voy a decir que no es mejor que Garópolos. Claro que es mejor que Jimmy Garópolos. Yo creo que Dishon Watson en San Francisco. Sí podría ayudarnos demasiado. Pero creo que no ha dado el paso todavía. Para meterlo en el elite. Yo así lo creo. Creo que sí. Mala suerte. El equipo en el que está. Los Tejanos nada más no encuentran el rumbo. El camino. No encuentran la forma de poderlo ayudar. Y ahí hay jugadores que se han desperdiciado desde DeAndre Johnson. Que terminó mejor retirándose. J.J. Watt. Una lástima en el equipo en el que está. Porque creo que el señor ya era para que se tuviera un anillo. Y Dishon Watson. Pues creo que él. Pues sí. Tiene que estar pensando. Si se quiere ir. Pues cómo le va a hacer. Porque hay que ver sus números. Tampoco me he metido a ver eso. Ya lo iremos revisando. Una vez que ya sea algo como más real. Porque mire. Platicaba ahí con alguien. Que lo escribí. Y ahí estoy. Digo mira. No digo que no. Pues aquí no le va a gustar tener un corebag de esos. Pero. Las lanas son las lanas. Y hay que ver cuánto le debe Houston. Hay que ver cómo está su situación salarial. Hay que ver si sí es factible. Dejando ir a Garópolo. Que se ahorra mucha lana. Pero tenemos otros contratos. O sea. No nos podemos alocar con este tema del corebag. Nos va a ser campeones. Y nos va a llevar al Super Bowl. No. Hay que pensar en que hay muchas piezas. Está Kai Juchek. Que yo se los he dicho. Kai Juchek es. Para mí es prioridad de prioridades. ¿No? Está Trent Williams. Que ya está ahí en pláticas. Pero él dice. No me voy a bajar el salario. Si me quieren. Me tienen que pagar. Y él sabe lo que vale. ¿No? Cualquiera sabe lo que vale. Y se tiene que vender. Está Kevin Williams. Para mí el mejor. Y los números lo dicen. Es el mejor slot de la liga. El mejor. Cornerback. Slot de la liga. Y también. Hay que ver ahí. ¿Qué vamos a hacer con este señor? No lo podemos dejar ir. El contrato de Fred Warner. Obviamente. ¿Qué va a pasar con Raheem Monster? ¿No? Jeff Wilson. ¿Qué tipo de contrato se le va a dar? Si se va a quedar. Hay por ahí piezas. Que creo que yo tendríamos que ver. Antes de pensar en el corebag. De nada. Nos va a servir tener a The Sean Watson. ¿No? Si no le ponemos línea ofensiva. Porque entonces lo único que va a tener que estar haciendo Watson es correr y correr y correr por todos lados. Y yo, miren, se los digo. Revisen las estadísticas y revisen los números en la historia de la NFL. No muchos corebags movibles han ganado el Super Bowl. El único es Russell Wilson. Con una gran defensa. Porque si hablamos quién ganó ese Super Bowl. Pues fue la defensiva de los Seahawks. Y Marshawn Lynch. No era Wilson. Como ahora es Wilson. Es el pilar del equipo. En ese entonces no lo era él. Era Marshawn Lynch. Y era la defensa. De ahí nos vamos a este señor de los pieles rojas. Que ganó aquella vez que entró porque se lesionó el titular. Pero no era este tipo de corebag tampoco. De ahí para acá. Michael Big. Donovan McVeigh. McNair. Lamar Jackson. Vamos a ver hasta dónde llega. Nos podemos seguir con un montón de corebags. Así de este estilo. Movibles. Correlones. Que pues Robert Griffin. ¿No? Que pues la verdad. Randall Cunningham. Pero no. Les falta algo. Entonces. De repente sí. Yo sé que es muy espectacular ver estos corebags. Que lanzan. Y que corren. Y que salen. Pero pues. Híjole. Yo sí tengo mis serias dudas. Con este tipo de mariscales de campo. Yo sí le voy más a otro tipo de corebags. Sobre todo por el sistema de Shanahan. Pero vamos a ver. Para mí es una novela. También es este tipo de noticias. Es este tipo de rumores. Que solamente alimentan el offseason. Para tenernos entretenidos. Como su momento Khalil Mack. Y Antonio Brown. Y un montón de jugadores. Que van a llegar a San Francisco. Y ahí nos tienen. Yo creo que no va a pasar de un rumor. Yo creo que para que salga de Houston. Va a estar complicado. Y en dado caso de que salga. Pues se va a ir a un equipo que tenga lana. Que tenga billete. Para poderle pagar. Sin tener que renunciar a otros jugadores. Yo veo muy complicado que llegue a San Francisco. Y ya por último. Pues lo de Zach Wilson. Que por ahí declaró que. Preguntaron dónde le gustaría jugar. Y él dijo que le gustaría jugar en los 49 de San Francisco. Porque está muy familiarizado con el sistema de Shanahan. Entonces pues esto puede alimentar un poquito más. O le podría empezar a meter presión mediática. ¿No? A Shanahan y compañía. Para tratarlo de draftear. El chavo no es tonto. El chavo dice. Porque por ahí los mocks. De repente lo proyectan hasta segunda ronda. Aunque no me lo crean. Entonces él dice. En San Francisco hay mucha presión. Con el tema del coreback. Muchos. Muchos. Fanáticos. Y analistas. Han hablado de. De Zach Wilson. En San Francisco. Y si yo por ahí aviento la declaración. Y la bomba. Pues chicle y pega. ¿No? Y me voy yendo en una doceava ronda. Y puedo pedir una buena lana. Entonces. Pues también son movimientos. Ahí mediáticos. Inteligentes. De estos jóvenes. Que tampoco son tontos. Pero vamos a ver qué pasa. En fin. La próxima semana. Veremos los juegos divisionales. Vamos a ver quién. Quién avanza. Quién se mete a la final. A las finales de cada conferencia. Creo que se van a poner buenas. Ya les diré yo mis favoritos. Ya haré mi pronóstico. ¿No? El jueves. No se pierdan el jueves. Les voy a hacer ya un programa. Ya estoy preparando todo este programa especial. Haciendo todo un review. De lo que fue la temporada de los 49 de San Francisco. Yo creo que les va a gustar. Yo creo que va a valer la pena. Espero que les guste. Y va a estar bueno. El canal 49 el jueves. El viernes es mis simulaciones. De los divisionales. Y yo creo que les voy a pegar. Así que. Si están pensando en apostar. Si están pensando en ganarse una lana. Sigan las recomendaciones de canal 49. No les voy a fallar. Y. Pues bueno. Hasta aquí les dejamos. Ya saben que mi. Que este podcast está en iVox. También ahí lo pueden escuchar. Bájense la aplicación. O véanlo en la página directo. Les dejo el link. Y nos vemos. El jueves para canal 49. Les mando un abrazote. Cuídense mucho. Go Niners. Bang, bang, bang. Niners, yeah.